En agosto del 2022, apenas un mes después de que las primeras imágenes del telescopio espacial James West se dieran a conocer al público, un artículo afirmaba de que esas imágenes refutaban la teoría, el modelo del Big Bang. Es decir, según el autor de este artículo, estas imágenes eran la prueba irrefutable de que el Big Bang era falso. El autor de este artículo, el investigador independiente Eric Lerner, cita las palabras de una astrofísica, Alison Kirkpatrick, que dice, en este momento me encuentro despierta a las 3 de la mañana preguntándome si todo lo que he hecho hasta ahora está correcto. ¿Realmente es así? El autor de este artículo, que es un negacionista, ha negado el modelo del Big Bang desde los años 60. ¿Realmente tiene razón? ¿Realmente las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb han refutado el modelo del Big Bang? ¿Qué contienen estas imágenes? Vamos a verlo. ¿De qué imagen se trata? Se trata de la imagen del lente gravitacional causada por el cúmulo de galaxias SMACS 0723, el cual permite observar galaxias tan lejanas que sería imposible de observar de otro modo. Un lente gravitacional se produce, en este caso, cuando la luz que pasa cerca del cúmulo de galaxias se dobla hacia y alrededor de él, produciendo imágenes intensificadas y a veces múltiples de los objetos situados por detrás. Con técnicas como esta, el telescopio James Webb está diseñado para encontrar las galaxias más antiguas y más lejanas del universo. ¿Pero por qué Lerner dice que esta imagen contradice el modelo del Big Bang? El modelo del Big Bang pretende explicar cómo existe el universo actual, con todas sus galaxias distribuidas homogéneamente en todas las direcciones. El modelo predice que el universo evolucionó desde un estado súper caliente y súper denso hasta su forma actual. El volumen de evidencia experimental de esta idea ha crecido desde la década de 1960. Pero lo que se encontró en esta imagen es que estas galaxias primordiales son posiblemente más masivas de lo que los científicos pensaban que serían. Otra cosa sorprendente que se reveló es que estas galaxias tienen mucha estructura y ya están bien organizadas, a pesar de tener unos pocos cientos de millones de años luego del Big Bang. El Big Bang, como modelo estándar de la cosmología, describe cómo se formaron las primeras galaxias a través de un proceso jerárquico, en el que se unieron pequeñas nubes de gas y cúmulos de estrellas estas primeras galaxias parezcan en las observaciones del telescopio James Webb más evolucionadas de lo esperado, es un rompecabezas astrofísico intrigante que confunde los modelos actuales de crecimiento de galaxias. En su artículo, Lerner afirmó que las galaxias que el telescopio había observado eran demasiado suaves, demasiado viejas y demasiado pequeñas para apoyar la teoría del Big Bang. También afirmó que el universo parece haber tenido demasiadas galaxias discoidales cuando tenía apenas 400 millones de años, algo para él incompatible con la teoría del Big Bang. ¿Cuáles son los argumentos en contra de la tesis de Lerner? Hay un hecho crucial. Los argumentos de Lerner apuntan a la teoría de la formación de galaxias y no al modelo del Big Bang en sí. Esto llevó a muchos físicos a llamar oportunista a su extrapolación no calificada. El modelo del Big Bang, tal como lo conocemos hoy, nació de las matemáticas en la teoría general de la relatividad en lo que respecta al universo primitivo. Stephen Hawking fue el primero en demostrarlo en su tesis doctoral publicada en 1966. Entonces, negar el Big Bang es, en ausencia de evidencia extraordinaria, negar efectivamente la evolución del universo como es concebido en la actualidad. Accionmáticamente, el modelo del Big Bang ha podido sobrevivir a varias pruebas cosmológicas porque es capaz de dar cuenta de múltiples observaciones sin negar simultáneamente otras, cosa que ocurría con algunas alternativas científicas como la del universo estacionario de Fred Hoyle. Los astrónomos no prestaron atención al artículo de Lerner hasta que a través de los medios digitales de noticias se hizo muy comentado y usado por los negacionistas de la ciencia y por creacionistas. Pero los científicos citados en el trabajo de Lerner, ¿qué opinaron? ¿Qué dijeron? La misma Kirkpatrick se distanció rápidamente de las palabras de Lerner, diciendo que Lerner había tomado una declaración de su artículo de Nysure fuera de contexto. Kirkpatrick explica que las galaxias del universo primordial en las imágenes del web en realidad parecen mucho más primitivas que las modernas y en este sentido confirman plenamente la teoría del Big Bang. La sorpresa que ella sintió al ver las imágenes de SMACS-0723 se explica por el hecho de que se esperaba que esas primeras galaxias fueran aún más pequeñas y simples. Lerner también menciona el trabajo de otro científico, Leonor Ferreira, astrofísico de la Universidad de Nottingham, para respaldar su artículo. En su investigación, Ferreira y sus colegas estudiaron los datos del web del cúmulo SMACS-0723 con mucho detalle, habiendo identificado más de 280 galaxias solo en esa imagen. El resultado clave en su artículo fue la observación de varias galaxias de disco, más que las que pudieron descubrirse con el telescopio espacial Hubble. Con respecto al mayor grado de complejidad de esas galaxias, Ferreira escribió que la teoría de la evolución de las galaxias debía actualizarse para dar cuenta de estos hallazgos. Sin embargo, su artículo no se ocupa del modelo del Big Bang. Leonor Ferreira también protestó por el errado uso de su investigación y dijo que quienes habían abusado de su trabajo eran deshonestos y oportunistas, sin mencionar a Lerner, pero obviamente refiriéndose a él. ¿Y con qué debemos quedarnos de todo esto? En resumen, en cuanto a la génesis de las galaxias, los astrofísicos aún piensan que debieron formarse a partir de nubes de gas separadas, en la que los procesos de formación de estrellas comenzarían. Pero las observaciones del web muestran sistemas estelares ya completamente estructurados, aunque pequeños y primitivos. Esto quiere decir que las observaciones del web en realidad respaldan al modelo del Big Bang, mostrando que las primeras galaxias eran más pequeñas y se hicieron más grandes con el tiempo, tal como predice la cosmología del Big Bang. Pero el sorprendente hallazgo de que las galaxias en el universo primitivo son más abundantes y un poco más masivas y estructuradas de lo esperado, no significa que el Big Bang esté equivocado. Pero sí significa, esto es importante, sí significa que parte de la cosmología que sigue al Big Bang, el de la formación de galaxias, requiere un pequeño ajuste. No debemos olvidar que el modelo del Big Bang tiene muchas otras confirmaciones de su validez. En primer lugar, tenemos el desplazamiento al rojo, el cual postula que una fuente que se aleja del observador aumentará su longitud de onda. En el espectro electromagnético significa que sus líneas espectrales se desplazarán hacia el rojo. Esto es lo que se observa en las lejanas galaxias, lo que implica que se están alejando de nosotros. Así fue como George Lumet, jesuita belga, matemático y astrónomo, propuso por primera vez la idea de que el universo se expande desde un átomo primitivo. Otro ejemplo es que el Big Bang predijo la existencia antes de su descubrimiento del fondo de microondas, que es un tipo de radiación ancestral que procede de un desplazamiento de la luz que inundó por primera vez el universo 380 mil años después del Big Bang, hacia una zona del espectro electromagnético con ondas de una frecuencia baja asociadas a las microondas. Pero con los hallazgos del Webb, los astrónomos entienden que recién en el universo primitivo, inmediatamente después del Big Bang, hubo algunos procesos que no habían tenido en cuenta hasta ahora. En el caso de Lerner, él es proponente de su propia teoría y expuesta en su libro El Big Bang Nunca Ocurrió, de un universo estacionario y eterno, la cual está reñida con una gran cantidad de observaciones experimentales y que no ha hecho ninguna predicción que se haya verificado, ninguna predicción válida. A pesar de esto, Lerner persiste en su teoría, llegando al punto de denigrar a científicos que adversan sus puntos de vista. Y así es como la ciencia se diferencia de la seduciencia. Los científicos tienen en cuenta toda la gama de hechos, y esta es la razón por la que las grandes teorías científicas prácticamente nunca se excluyen por completo, sino que a menudo se aclaran y complementan. La ciencia se basa en la observación y la evidencia, lo que el Big Bang tiene a montones. La comunidad científica incluso está de acuerdo en que el propio modelo del Big Bang no es una teoría completa, no puede explicar los fenómenos que ocurren dentro de un agujero negro, por ejemplo. Pero el hecho de que se encuentre una teoría más completa no significa que ésta haya que descartarla, como la gravedad relativista de Einstein no descartó las leyes de gravedad de Newton. Sin embargo, la negación de la ciencia es un problema creciente. Si bien ésta ha existido durante tanto tiempo como la ciencia, es en los últimos años que parece haberse vuelto más generalizada, tal vez alentada por las redes sociales. Y aunque alguien que decida no creer en el Big Bang no hará que la sociedad se desmorone, se colapse, otros ejemplos de negación de la ciencia tal vez no sean tan benignos. Por ejemplo, oponerse a tratamientos médicos de lo que depende la vida, así como la negación del cambio climático, que en muchas instancias ha obstaculizado los esfuerzos para promulgar leyes que combatan el aumento de las temperaturas globales del planeta. Como conclusión, los descubrimientos del telescopio espacial Webb no han desmentido el modelo del Big Bang, más bien lo han corroborado una vez más. Eso sí, dejando en claro que las actuales teorías de formación galáctica necesitan ser refinadas con los nuevos hallazgos que el potente instrumento apenas ha comenzado a revelarnos. Y eso es todo. Puedes dejar abajo en los comentarios tu opinión. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Activa la campanita para que de esa manera sepas cuando estamos subiendo contenido que es toda la semana. Y si te ha gustado, dale like y compártelo. Hasta la próxima.